Cuba Información El Papa Francisco en su visita a Washington y Nueva York no fue testigo de las habituales escenas de represión de la policía estadounidense cuyo saldo es de una media de dos personas muertas al día Los organizadores no dejaron llegar hasta su Papa Móvil los reclamos de quienes piden la libertad de presos políticos en Estados Unidos como Mumia Abu Yamal, Oscar López Rivera o Leonard Pertier nombres que los medios de comunicación del mundo por supuesto ni mencionaron medios que sin embargo días atrás llenaban sus crónicas sobre la visita del Papa a Cuba con las denuncias de la llamada disidencia cubana a una supuesta represión gubernamental en la isla Uno de estos disidentes, Elizardo Sánchez Santa Cruz, como no aseguraba a decenas de periodistas de todo el mundo que en la isla había un notorio aumento de la violencia policial contra los disidentes sometidos a todo género de maltratos físicos, vejámenes y amenazas Eso sí, no aportaba ni una foto, ni un video de esa supuesta notoria violencia tampoco pudieron recoger una instantánea sobre ello los cientos de medios de comunicación extranjeros acreditados, pero a falta de la imagen que habría llenado portadas la prueba de la represión fue la detención de varios disidentes que rompieron el cordón de seguridad del Papa y llegaron hasta su vehículo Disidentes, por cierto, que fueron expulsados del lugar no por la policía cubana sino por la guardia personal de Francisco ¿Se imaginan una provocación de este tipo en otro país? ¿En Estados Unidos, por ejemplo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!